La Lámpara de Mancha En realidad, Spot puede ser una mancha, pero también puede ser un punto específico. Y el problema es que ya tenemos una lámpara que sea en Point. Entonces, si lo traducimos al español, Point y Spot vendrían a ser algo bastante similar. La diferencia es, repito, en que el Spot nos enfoca, digamos, la luz a un punto determinado. Y ahí viene lo bonito y lo interesante. Así que ya tengo seleccionada la lámpara, vea. Y vamos a seleccionar Spot. Vea lo que sucede. Mire qué bonito. Ahí está. Digamos que en términos de figuras, de formas, el Spot puede ser como que el más confuso. Cierto, porque tiene un montón de cosas así que parecen emanar de la lámpara hacia afuera. Y efectivamente, eso es lo interesante, lo bonito, lo importante de esta lámpara. Vamos a bajarla un poco. Y vamos a hacer Alt-R, Alt-G, para traerla al centro. Bien, muchachos. Bien. ¿Qué hice? Alt-G, Alt-R. Eso, digamos, que pone en cero la rotación y la ubicación. Ya, Alt-R, Alt-G. Solo para que lo tengan en cuenta. Eso, digamos que resetea, de cierta forma, todos los cambios que hayamos hecho en nuestros objetos. En términos generales, digo, esto es para cámaras, esto es para objetos, para mallas, pues, para meshes, para lámparas, para lo que sea. Solo ténganlo en cuenta. Y ahora vamos a decirle Use Nodes. Vea. Tenemos un par de cosas adicionales aquí abajo. Y digamos que eso es lo que hace importante nuestra lámpara de punto, de mancha. Llamémosle mancha, ¿sabes? Solo para diferenciarla del punto, ¿sí? De este spot. O más bien, no lo traduzcamos. Digámosle la lámpara de spot. Y hagamos Rx y traigamos para acá. Vamos a hacerlo así, sin nada ahorita. Vamos a agregar un suelo. Porque es necesario. Por lo menos para efectos de demostración. Y lo vamos a hacer grandecito. Vea. Ahora. Una de las cosas adicionales que trae nuestra lámpara es esta parte de acá abajo que dice Show Cone. Si usted ve lo que emana de la lámpara hacia afuera, parece un cono, ¿cierto? Entonces, si nosotros además le damos clic en Show Cone, lo que va a hacer, vea, es mostrarnos cómo la luz se distribuye desde la lámpara hacia el objeto, hacia donde apunta ese cono. ¿Sí? Esto es importante, repito, simplemente porque tenemos una visualización. Vea. Vamos a irnos, vamos a alejarnos, es más, vamos a hacerlo desde acá. Ahí. Vamos a acercar un poquito. Vamos a rotar un poquitito. Vamos a bajar un poco más. Y vamos a rotar. Ahora sí. Y lo vamos a traer hacia arriba. Ahí. Digamos. Shift Z para que se acerque. Vea. Si yo le quito el Show Cone. Solo déjeme seleccionar la lámpara. Si yo le quito el Show Cone. Le decía. A nivel de renderizado, no importa. No hace nada. Sino que esto es simplemente para una visualización. ¿Ya? Ahora. Dos cosas más. El tamaño. Sí ve lo que está sucediendo, ¿cierto? Vea. Si yo le pongo, digamos, solamente 25. La luz se concentra en un ángulo de 25 grados. 75. Ahora. ¿Por qué parece que está disminuido la cantidad de luz? Pues porque efectivamente lo que sucede es que, como está pegada al suelo, vamos a levantarlo un poquito. Le decía. Parece que disminuye la iluminación porque efectivamente eso es. La luz se concentra. Vea. Pero en realidad, si usted ve el cuadrado, el cuadrado del cubo. Dios, es que me pasa el día de hoy. Si usted ve el cubo, la cantidad de luz es exactamente la misma. Lo que da la impresión que es más iluminado es simplemente porque el ángulo desde acá del centro ha incrementado. Pero la iluminación es exactamente la misma. La cantidad de luz es exactamente la misma. Si incrementamos el blend, vea lo que sucede. Obviamente lo que le estamos diciendo es que se mezcle con el ambiente. Entonces, siempre va a haber una cantidad determinada de luz, pero va a estar como que más difuminada, por decirlo de alguna forma, con la luz del ambiente. O más bien, con el ambiente, con los objetos del ambiente. ¿Ya? Y eso es prácticamente lo más importante. La cuestión del tamaño sigue siendo la misma. Me salgo un momentito de aquí. Vea. Podemos aumentar el tamaño. Y pasa exactamente lo mismo que con las otras. Si aumentamos el tamaño, significa que la luz tiene que difuminarse en más puntos. Y por consiguiente es un poco más complicado. Podemos bajar la cantidad de bounces. Podemos ponerlo a cero en este escenario. Y no hay ningún problema. ¿Sí? En otro escenario podría darnos graves problemas. Se lo vuelvo a repetir. Podríamos también decirle... Vamos a acercarnos acá. Vea. ¿Sí ve lo que sucede? Si le damos clic a Cast Shadows, que es como que lo más normal, nuestro objeto va a producir sombra dependiendo del punto en donde esté nuestra lámpara. ¿A qué me refiero? Vamos a cambiar esto y lo vamos a hacer hacia acá. Y vamos a rotar sobre el eje Z. Solamente para que vea lo de la sombra. Si vea hasta por dónde está la sombra, ¿no? Entonces, si de repente lo traigo para acá, digamos, GX. Y roto de nuevo, vea lo que pasa con la sombra. ¿Sí? Se ha ido moviendo. Pero si yo le quito Cast Shadows, no hay sombra. El objeto no proyecta una sombra. Lo cual puede ser muy útil en caso de que nos encontremos con un... Que dentro de nuestra escena haya algo que no nos interese que produzca sombra. Lo que sea que esto sea. Valga a quién. Vamos a quitarle el Show Con solo porque sí. La importancia múltiple en realidad es simplemente para cuestiones de ruido. Ruido, me imagino, esos puntitos que usted ve cuando yo me acerco o me alejo. Esos puntitos, pues, mientras... Si está con el chequecito, el Multiple Importance, lo que hace es simplemente reducir la cantidad de ruido a la hora del renderizado. ¿De acuerdo? Y esto, damas y caballeros, es lo que se refiere a la lámpara de Spot. Por supuesto, y como siempre, le podemos cambiar el color. Y así es como se va a ver. Damas y caballeros, esto es todo. Si usted es la primera vez que viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida. Un abrazo fraternal. Espero que se quede. Y porque más de algo va a encontrar que le sirva. Eso espero. Eso quiero pensar. Que más de algo va a encontrar que le va a ser de utilidad. Y pues nada, suscribas, es totalmente gratis. Si le ha gustado un montón este video, denle like y compártalo. Porque es importantísimo que todos compartamos el conocimiento para que se haga universal. Finalmente, si se quiere convertir en mi benefactor, la dirección de mi cuenta de Patreon está al inicio de este video y al final. En donde agradezco a las personas que ya son mis patrocinadores, mis benefactores. Gracias infinitas y de todo corazón porque ustedes hacen que estos videos sean posibles. Nos vemos la próxima semana, damas y caballeros. Hasta entonces y como siempre, larga vida al software libre.